Seguimos acá en Brújula Internacional, los invitamos por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba brújula inter piso gb en twitter y en instagram arroba brújula internacional. Continuamos conversando con el doctor Eduardo Díaz en la parte anterior, dejamos en el aire que Donald Trump debe aprender a ser político, le toca la parte álgida de la política en este momento y en ese resurgir del Donald Trump político porque ciertamente en la campaña presidencial se mostró como una persona bien asesorada, como una persona que pues decía lo que iba a hacer con ideas bastante republicanas, pero cuando entra a la gestión se enfoca netamente en los términos económicos sin pensar en que más allá de la economía de los Estados Unidos hay unas relaciones que también influyen en la economía. Pero evidentemente. En ese resurgir de Donald Trump como político, ¿él va a retomar ciertas cosas? ¿Cree que va a dar pasos hacia atrás, por ejemplo, respecto a la OTAN, respecto al acuerdo nuclear iraní o por qué no, respecto al acuerdo de París? A ver, ¿qué pasa? Recordemos algo, como él tiene en la mente que es un empresario, algunas veces va a tener que echar para adelante y otras veces va a tener que echar para atrás. Y en ese echar para atrás no olvidemos algo, la palabra pragmatismo y él sí lo va a llevar hasta el final. No sé si me explico. También hay una cosa, también no debemos olvidar algo, Halim, que lo hablemos aquí y en eso sí yo puedo estar de acuerdo con el señor Trump. Hay una cosa que se llamaba el fake news. Te inventan una serie de cosas. ¿Cómo es posible que CNN, una cadena de renombre, decía hasta una semana antes que ganaba Hillary y ganó el señor Trump? Y cuando Obama sale a reconocer el triunfo del señor Trump es porque ganó. Punto. Así de simple. Gústele a la gente o no le guste. Lo que me quiere decir es que él está nadando en contra de la corriente mediática. No, y es más, él te está diciendo que él está limpiando el swamp. Yo recientemente estuve ya en el, como dicen por aquí, en el imperio. Y hay gente que sí está muy conforme con Donald porque su economía ha mejorado. Y entonces te va a resurgir lo que sería la clase media americana. Acuérdate una cosa, había lo que es el Ross Belt, que era ese cordón de empresas que habían del carbón, de la gente de Detroit que no hacían carro. Esa gente quedó desempleada. Y esa gente necesita trabajar. Y ellos se ven identificados en Donald. ¿Por qué? Porque él es el hombre que sabe hacer negocios. A pesar de las consecuencias, por ejemplo, reabrir o retomar la construcción de los oleoductos podría ser una medida que genera empleo, pero afecta de forma directa el tema ambiental, afecta de forma directa a algunas poblaciones más primitivas de los Estados Unidos que se encuentran en esos sectores, que se han quejado porque va a generar un caos ambiental en los Estados Unidos. Y es importantísimo para nosotros tocar estos temas. Sin embargo, tenemos que hacer un pase a prensa porque la noticia nacional está prelando y nosotros nos vamos directamente con prensa para poder ver qué ha sido noticia en nuestro país en este momento.